La masonería nosotros siempre lo hemos entendido como una organización secreta y lo primero que hemos aprendido es que se trata de una organización, nos han explicado Ascensión, discreta. Tan discreta que desconocemos mucho y por eso hemos querido venir a aprender. Por ejemplo, esa primera imagen que hemos enseñado primero ha sido desde el desconocimiento y ahora Ascensión nos va a explicar exactamente qué es lo que estamos viendo. Bueno, esta es la sala que llamamos de reflexión donde se introduce a la persona que quiere entrar por primera vez, es lo primero que ve, donde sobre determinados elementos que hay se le indica que tiene que reflexionar, tiene que reflexionar sobre un viaje a su interior para saber qué es lo que quiere, qué es lo que piensa al pedir la entrada a la masonería. Por eso vemos un espejo, vemos también la calavera, todo muy simbólico. La calavera significa que nuestro tiempo aquí en el mundo es efímero y que tenemos que aprovecharlo cada minuto para no desperdiciarlo. Como nosotros también tenemos que aprovechar cada minuto del directo y hay tantas cosas, me vas a permitir que entremos ya en la logia propiamente, donde tenéis las reuniones. Y aquí lo primero ver, pues una visión general, porque yo sería como un niño pequeño aquí preguntando ¿y esto por qué? ¿esto por qué? Porque todo es desconocido. Pero yo creo que las tres columnas que presiden es lo que más llama la atención. Estas tres columnas doradas, ¿exactamente qué simbolizan? Bueno, simbolizan la sabiduría, la fuerza y la belleza y nosotros las tenemos para recordarnos que todo trabajo que hacemos tiene que estar presidido por esos tres conceptos de sabiduría, fuerza y belleza para intentar que sea lo más perfecto posible. Y luego en el suelo, por supuesto, lo que nos llama la atención es este gran damero que tenéis, exactamente qué es lo que nos quiere decir el damero. Bueno, representa los opuestos, que nada es blanco ni negro, que todo tiene su contrario y que además si nos separamos un poquito al final acabaríamos viendo una gama de grises y se nos confundiría, ¿no? Trata de representar el mundo. Yo, con tu permiso, como he dicho que soy como un niño pequeño, que quiero saberlo todo, yo voy a coger lo que hay sobre el lamero para que me sorprenda y me expliques exactamente qué es, porque ya digo que aquí todo es desconocido. Es desconocido. Bueno, pues esto, antiguamente, cuando éramos operativos, cuando se trabajaba en la construcción, el maestro constructor hacía un plano de la obra sobre una plancha de arcilla. Nosotros ahora, como trabajamos en lo simbólico, esto representaría el trabajo que cada día venimos a hacer aquí a la logia. Sería el trazado de ese trabajo que queremos hacer en la logia. Como has hecho alusión a los maestros constructores, yo creo que por eso todo lo que nos rodea es prácticamente sorprendente. Está lleno aquí, podríamos decir, una caja de herramientas, no todos los elementos. Vemos a un operativo, como comenta. Totalmente. Antiguamente se utilizaban para la construcción, para el trabajo operativo y ahora los utilizamos para el trabajo en el mundo de las ideas, en el mundo de la moral o de la ética. Tratamos de llevar cada herramienta, sacar una reflexión de ella para saber qué significa en ese mundo de las ideas. Bueno, como nuestro tiempo es breve, yo de todas formas creo que hemos aprendido un poquito más de la masonería. Tenemos que agradecer que nos hayáis abierto las puertas y sobre todo que está en aniversario el 25 y hemos aprendido un poquito más de esta asociación, que ahora sabemos que es discreta. Y muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Gracias a vosotros, ha sido un placer.